Mi nombre es Diego Starópolis, soy el presidente de la Fundación Mandinga Tattoo y responsable de Mandinga Tattoo, que es un estudio de tatuajes de Buenos Aires, Argentina, y estamos acá en Honduras en un paso que estamos haciendo de un viaje familiar a bordo de una casa rodante que inició en Buenos Aires, a Ushuaia, que es el sur del continente, y venimos subiendo para Alaska. Los tatuajes sanadores en sí se dividen en dos segmentos. El primero que empezamos a realizar, que es la reconstrucción de ariola mamaria a sobrevivientes de cáncer de mamas, donde se tatúa con un pequeño tatuaje, se simula lo que es el pezón de la mujer. Esto ya lleva ocho años, es una actividad que empecé a realizar en honor a mis familiares, a mi madre, mi abuela, mi tía, de mi padre, que padecieron esta enfermedad, y se hace de forma gratuita. En nuestro paso por Costa Rica tratamos a la mujer número 1800, y es algo que hacemos con mucho cariño. Y la otra parte de los tatuajes sanadores consiste en tapar cicatrices de personas que tengan más del 50% del cuerpo quemado o lesionado, tanto con accidentes como con casos que son muy particulares, que son la de violencia de género. Entonces, lo que hacemos puntualmente es tapar esas cicatrices con tatuajes. Estamos trayendo acá a Honduras, como a cada uno de los países que nos dan el espacio y la posibilidad, una muestra que se llaman los Fénix de Mandinga, o tatuajes sanadores, que consiste en 15 obras fotográficas de sobrevivientes, donde se muestra la actualidad de la persona ya tatuada, y en fotos que están anexadas a ese banner, las fotos del antes. Y después al pie está todo el relato de qué fue lo que le pasó puntualmente, cuántas cirugías padeció, cuál fue el motivo de las cicatrices. Y después, a su vez, hay otras 15 fotos retratos de sobrevivientes de cáncer de mamás, donde se la recrea de una manera muy artística, donde pueden mostrarse ya recuperadas de la enfermedad, ya con su variable tatuada y producidas de una manera muy simpática, muy artística. Así que, bueno, básicamente son fotos de sobrevivientes, tanto de cáncer de mamás como de grandes accidentes o de violencia de género. La idea de la charla con tatuadores, con colegas, básicamente fluye de la necesidad de que en cada país que nosotros pasemos se pueda despertar esta, se pueda dejar sembrada esta semilla de solidaridad, donde de repente no tenga que venir un argentino a hacer esto de forma gratuita y un hondureño o un costarricense o un panameño o un mexicano en cada lugar donde estemos, pueda recogerla y pueda continuar esa labor. Es muy importante que hayan tatuadores locales que hagan este trabajo porque claramente hay muchísimas mujeres en cada país que están atravesando por este tipo de situación y es importante que se comprometan. Así que, básicamente, la charla con ellos va a hablar de esto, ¿no? De lo que es la empatía y de lo que es el tatuaje al servicio del prójimo cuando tiene una necesidad de tapar una cicatriz o, en este caso, de reconstruir una parte de su vida que ya no tienen a raíz de una enfermedad que es el cáncer. No. En este viaje por América, nuestra historia claramente no es turística, no es conocer un paisaje. Los paisajes, en algún punto, son todos muy similares. En el paisaje nuestro, digo siempre que el paisaje más lindo que nos llevamos es la gente. Van a surgir un montón de beneficiarios de esta historia, ¿no? Con los tatuajes. Pero si fuera uno solo, vale la pena todo este esfuerzo que se está haciendo. Vamos a invitarlos a que, si tienen algún pariente o alguna persona que necesite hacerse este tipo de trabajo de reconstrucción de la ría mamaria, que puedan venir este próximo sábado y domingo al Centro de Cáncer Mamas de Honduras, Ema Romero de Callejas. Vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ambos días y mañana viernes en el Centro Cultural Español vamos a estar presentando nuestra muestra fotográfica y vamos a estar dando una charla para tatuadores y artistas y gente de la comunidad que se quiera acercar para que vean de que siempre hay una luz de esperanza al fin del camino más allá de cómo estén nuestras pieles. Lo importante es tratar de superarse y que esto no sea un impedimento. Así que los esperamos. ¡Gracias!